Esta fue una buena noticia, aunque se trata de un caso muy, muy, primero doloroso y después alarmante, porque en esa zona de Chimalhuacán, en lo que va del año, van 16 mujeres asesinadas. En ella se incluye el crimen de la niña Gisela, Giselle, que había desaparecido misteriosamente de su domicilio el 19 de enero y apareció muerta el jueves pasado. Afortunadamente, la participación de familiares, comunidad y policía dieron con el responsable de este crimen. Fue detenido el hombre, Roberto, y pues se localizó, después de haber localizado el cadáver y de algunas investigaciones que dieron fruto, se dieron a la búsqueda de este homicida. Y cuando lo detuvieron, no han dado muchos detalles, pero lo sometieron a interrogatorios, hasta que finalmente, sumamente nervioso, confesó la responsabilidad en el crimen de la niña. Y aparece la foto con su cenefa negra para que no sea reconocido, porque es apenas presunto, pero ya confesó. Pero yo no entiendo, aunque sean presuntos, los detuvieron por algo, no porque estaban sentados en su casa viendo la tele, los detienen por algo. Pues, el que los hayan detenido porque están en la casa viendo la tele, algo, algo, algo hay razón en eso, porque están siendo manipulados en tantos asuntos. Pues, pues, este hombre, ya como cuarentón, cincuentón, está, me fijé mucho en su rostro, porque si es realmente el asesino, qué enfermo debe estar, qué suciamente, qué instintos perversos. Una niña. La niña, también está la foto, muy alegrona, era una niña, según la foto, muy vital, muy alegre. Como debieran ser todos los niños, a esa edad, 11 años, en sexto, y era aficionada de corazón al fútbol, lo practicaba en su escuela, participaba en un equipo de fútbol. Era una niña feliz, sana, haciendo deporte, asistiendo al colegio, y, desgraciadamente, los niños se han vuelto tan vulnerables en esta época. Debemos de tener muchísimo cuidado, no confiarnos de mandarlos solos a ningún lado, porque, pues, qué vamos a saber, que se topan con algún tipejo así de enfermo, y los niños corren esta mala suerte. Cuidado, hay que proteger a niños, mujeres y ancianos. Y informa la autoridad que las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer aumentaron durante el año anterior, 2018, un 61.3%. De acuerdo con cifras oficiales, el número de contactos de ese tipo en el 911, que es el número de emergencias, pasó de 106.765 llamadas en 2017 a 172.210 el año pasado. Es decir, que a diario se reciben por lo menos 292 llamadas en el año pasado. Es que es increíble esta cifra. Lo cual, a mí no me queda muy claro si se incrementaron los casos o solamente se están animando más a hacer este tipo de llamadas. Se está haciendo, claro, claro, si eso fuera que bueno, porque eso puede llegar a ayudar a que se frene. Así que a lo mejor no es tanto para alarmarse que sean más llamadas de momento. Pues yo creo que alarmarse, como tú dices, porque quiere decir que la mujer ya tiene el valor de, pero lo que deberíamos de saber es cuántas de esas llamadas fueron atendidas y cuál fue la respuesta y qué está pasando con esas mujeres que inicialmente hicieron la llamada, porque la llamada puede quedarse en esa llamada y esa no es la solución. Es que sabes que en el momento por el miedo la mujer marca, pero ya cuando le empiezan a pedir algunos datos, ya no quiere que se prolongue este tratamiento ni que se dé seguimiento a ese caso, porque a veces se trata de gente conocida, gente de la misma familia que es la que es la agresora y ya no quieren que haya un castigo de por medio. Entonces, hablan en ese momento en que están en angustia, pero eso queda truncado, ya queda a medias y se vuelve a repetir la agresión. No sé si comentaron el caso que leí ayer o anteayer de la mujer, la señora que apuñaló al papá porque a su vez había violentado, había violentado al nieto, al hijo de esta mamá. ¿Qué cosas? ¿Qué es lo que sucede en el hogar? Dicen, y yo no lo quería creer, que son los mismos familiares, a veces los agresores, en este caso el abuelo. ¿Cómo estaría la situación que la mamá hiere al padre? Porque a su vez el padre había herido en esa forma al nieto. Qué feo, qué sucio, qué enfermo. Bueno, las cifras en verdad señalan que un porcentaje muy alto de agresiones a niños y niñas es en su mayor parte por familiares. Y familiares no de los que llegan de visita, sino de los cercanos. Y familiares políticos, digamos, de segundos matrimonios, padrastros, todo eso. Sí, también.